25 de mayo de 2011, José Ortega Cano baila descontroladamente durante la emisión del programa Hace Falta Valor de Canal Sur. Cuatro días después de la emisión de este programa, la vida del diestro cambia para siempre. Febrero de 2011, José ejerce de jurado en el programa de televisión Hace Falta Valor, donde algunos rostros conocidos de nuestro país intentan aprender a torear. El programa se graba a finales de ese mes y en esa entrega participan la modelo Eva Pedraza y el humorista César Calabal. Ortega Cano y Canales Rivera tienen la complicada labor de enseñarles el arte de la muleta. En un momento de la grabación sucede esto. Durante una cena previa a la resolución del concurso, José se levanta y se pone a bailar. El diestro se quita el jersey y continúa con la fiesta. El torero parece fuera de sí. El presentador graba una entradilla para el programa, pero Ortega sigue bailando ajeno a las cámaras, ajeno a todo. Apenas tres meses después de grabar estas imágenes, Ortega Cano estrella su coche contra el de Carlos Parra. Según la fiscalía, en el momento del siniestro, Ortega triplica la tasa de alcohol permitida en sangre. El torero defiende su inocencia. Sin embargo, las imágenes de esta desafortunada actuación en Canal Sur no son las únicas que ha protagonizado. Una de las más sonadas se produce durante la celebración de la boda de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Ortega sube al escenario y empieza a cantar el famosísimo. Y estamos tan a gustito. La broma le sale cara al diestro. Su imagen de torero serio desaparece. Sin embargo, la familia, e incluso la propia Rocío, parecen tomárselo a broma. A ver, y este tiene que ser para uno que le guste más la bebida, porque... Bueno, bueno, bueno. A todos, bueno, mira. Ortega abandona por primera vez los ruedos a finales de 2003 y se refugia en su mujer y en sus hijos. Pero, tras unos meses de aparente tranquilidad, el maestro recibe un homenaje a toda su trayectoria. Es la entrega de los premios Antena de Oro. Y dice, usted es José Ortega gana. Digo, pero ¿cómo lo sabe? Dice, es que... Permítame que usted es José Ortega gana. Digo, no. Dice, es. Digo, no. Es. Pues sí. No soy. Luis del Olmo, eres un genio. Eres un gentleman. Eres guapo. ¿Cuánto tiempo nos conocemos? ¡Ja, ja, 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 ja. Pese a que los programas recogen esta escena como una anécdota simpática del torero. ¡Ya lo ha sido, dale, déjeme. Para Rocío, jurado supone un monumental enfado. Después de la desafortunada actuación de Ortega en la pareja, digamos que mantiene pues la que sería la discusión más fuerte antes de que a Rocío le detecte en el cáncer. Con la muerte de Rocío, Ortega se deprime. El diestro reconoce que no atraviesa un buen momento. José Acano había venido al programa de televisión donde yo trabajaba y había reconocido que, bueno, que de alguna manera para consolarse, cuando se sentía muy solo, podía llegar a beber alguna vez. Las apariciones de José son sonadas y no precisamente para bien. Parece que el torero no levanta cabeza. Durante la celebración de la Feria Internacional del Caballo, con la duquesa de Alba y Carmen Tello, José vuelve a dar la nota. Toda la prensa se ceba con el torero y los rumores sobre supuestos problemas con el alcohol se disparan. Para colmo, su hermano Paco le hace un flaco favor. El hermano tiene un problema con el alcohol y ya lo ha cogido. ¡Toma! ¡Hala! ¡Cállate! Y ya han salido dos veces haciendo el ridículo. ¿Tú y tus hermanos habéis intentado ayudar a Ortega Cano con el problema del alcohol? Sí. ¿La habéis llevado a centro? Mucho, mucho, mucho. ¿Él ha llegado a estar ingresado? No, en ninguna parte. Ha pasado poco más de un año desde esta imagen y las bromas sobre el torero han dado paso al juicio más duro de su vida. Desgraciadamente el alcohol vuelve a ser el protagonista y en esta ocasión no ha lugar ni a risas ni a bromas en la vida de José Ortega Cano. Ya nada es igual.